En primer lugar, felicitaros a todos, porque habéis sido partícipes también de que sigamos otra temporada más en tercera y yo creo que hay que valorarlo. La Unión Deportiva es una historia de éxito, en 25 años, un cuarto de siglo, estar 20 años consecutivos, o no consecutivos, pero en categoría nacional, creo que dice mucho de la entidad. Lo hacemos valorando de verdad que somos un pueblo de 23.000 habitantes y que hay una Junta Directiva que busca medios y que lucha contra viento y marea para que podamos mantenernos y que podamos disfrutar de partidos grandes ante ciudades como nuestra vecina Alfecira o como Ceuta, que es una comunidad autónoma, y yo creo que al final eso es grandeza y eso es lo que tenemos que defender los barreños, intentar que nuestras instituciones estén a la vanguardia de todo, de que podamos seguir disfrutando de un San Rafael lleno, de que podamos tener la capacidad de que sigan canteranos debutando en categoría nacional, que creo que eso es positivo para todos nuestros jóvenes jugadores, y tratando en esta época y contexto de crisis de ir escapando de ella poco a poco para crear una estructura de club donde todo en el futuro vaya costando menos, donde la Unión vuelva y recupere esa credibilidad que tanto nos ha costado recuperar y que con la crisis y con las deudas nos hicieron volver a partir de cero para conseguir lo que nos merecemos, que no es otra cosa que tener una serie social para que los socios puedan ir reunidos y podamos fomentar el sentimiento valviverde, para que los padres de la cantera puedan también establar relaciones y podamos seguir creciendo y para que al final el asocialismo vaya mal. Y creo que para las próximas elecciones vamos a tratar de hablar con todos los grupos políticos del Ayuntamiento de los Barrios para ver quién se compromete a poder ayudarnos con este tema, porque llevamos ocho años intentándolo y no hemos conseguido nada. Entonces yo creo que es hora de los compromisos, es hora de los políticos y es hora de que los ciudadanos sepan de verdad a qué personas van a ayudar a este club y si de verdad queremos a este club, pues creo que habrá que confiar en todas esas personas que de verdad apuesten por la Unión Deportiva de los Barrios en todos los ámbitos, ¿no? En la cantera, en las infraestructuras, en el primer equipo y en todo aquello que pueda hacer que sigamos con este club. No pueda seguir las personas que estamos al frente, ¿no? Sino que podamos hacer una unión donde de una vez por todas tengamos la oportunidad de que sea atractivo, ¿no? De que sea atractivo para todos aquellos barriños que de verdad llevan sufriendo este club, llevan conociéndolo, llevan arraigando ese sentimiento durante muchos años y evitemos también que en época de crisis surjan los oportunistas, ¿no? Vamos a tratar de seguir soñando en mejorar el club, en tratar de seguir pisando rascacielos de Dubái, pero siempre y cuando tengamos los pies en el suelo, siempre y cuando no nos quieran arrebatar nuestra entidad y siempre y cuando nos expliquen qué proyecto tienen para la Unión, qué proyecto tienen para la cantera, de dónde sale el dinero, cómo lo van a pagar y sobre todo con dinero real. Desde aquí trabajamos en España con una seguridad jurídica y con euros. Lo que no vamos a pretender es que nos quieran pagar en bitcoin, ¿no? Bueno, aquí no vengo para dar un discurso, vengo para presentar la campaña Abonado y tenemos que intentar los que estamos aquí trasladar este mensaje, ¿no? Yo sé que el fútbol cuesta dinero y vosotros sois los primeros que tenéis que intentar convencer a un amigo, a un primo, a un familiar, a un socio, a cualquier persona para que forme parte del club. Los barrios necesitan llegar al medio millar de socios, ¿por qué? Porque somos una entidad humilde y necesitamos ingresos, ¿no? Los futbolistas para jugar en tercera son futbolistas que requieren ya, pues, cierta capacidad porque necesitamos nivel técnico para poder afrontar los partidos y al final el dinero que paguéis va a ir destinado a que haya mejor plantilla, a que podamos disfrutar y sobre todo a que la directiva tenga más medios para defenderse. Bueno, podemos, como estos dos últimos años, destinar un presupuesto de 80.000 euros para cuerpos técnicos y futbolistas y vernos después el último puesto de la clasificación. Creo que tampoco es justo, ¿no?, para las personas que estamos en el club porque al final buscar dinero en la calle es muy difícil y necesitamos tener un respaldo para poder afrontar y trabajar con una seguridad. Es complicado que un club con un presupuesto inferior a 100.000 euros destinados a futbolistas pueda afrontar una categoría como es tercera edición con equipos que llegan a los 300.000, 400.000 y 500.000 euros, ¿no? Y ahora que no hay subvenciones públicas ni ayudas, pues, es el momento de los socios, de la masa social y de que entre todos, pues, sumemos para que la Unión tenga un respaldo y que podamos económicamente hacer frente a tener una plantilla competitiva y a que vosotros disfrutéis cada domingo. Hemos hecho varios precios, ¿no?, el general para señoras y caballeros, hemos puesto 80 euros, jubilado lo hemos puesto a 60 euros para mayores de 65 años, luego hemos abierto para juvenil desde los 12 a los 17 años por solo 20 euros, que es un precio simbólico, al igual que el de infantil, que es de recién nacido hasta 11 años, y, bueno, luego hemos abierto un carnet abonado para todas aquellas personas que quieran disfrutar de 18 partidos de competición de la liga regular y dan los dos partidos de medio días del club para tratar de ayudar al club. Y, bueno, es un carnet, yo creo que económicamente, que sale a 3 euros con 20 céntimos por partido, que es una cantidad prácticamente muy económica, ¿no? He estado valorando un poco los abonos de los demás equipos, que ya hay unos 10, 12 clubes del grupo décimo de Andalucía que han sacado los abonos y, por ahora, pues, bueno, creo que somos uno de los que tienen los precios más económicos, así que no tiene que ser la expulsa la economía, tiene que ser el sentimiento y de verdad querer apoyar al club. Van a salir comentarios a favor de los abonos y otros más críticos, pero si queremos de verdad tener un equipo de fútbol, tenemos que apechugar todos y tenemos que colaborar. Es una cuestión de que sintamos que teniendo ese escudo, ese carnet en el bolsillo, pues, nos sintamos orgullosos delante de cualquier amigo y podamos contagiarlo, ¿no? De otra manera, pues, será difícil mantener un equipo en categoría nacional. Nos está costando mucho y, de otra manera, pues, va a ser más difícil, ¿no? Yo creo que hace falta el apoyo social, hace falta llegar al medio millar de socios y hace falta que la sociedad barreña, pues, se vuelque, ¿no?, con este equipo y al final, pues, eso repercuta en todo ese espectáculo deportivo, ¿no?, que hemos disfrutado, sobre todo, de la segunda vuelta para atrás, ¿no? Hemos sacado un lema que es el orgullo de un pueblo, como la imagen de un futbolista que no está aquí, pero que está muy arraigado y muy querido por la afición, que es Alex Vázquez. Y, bueno, con ello hemos pretendido, pues, definir un poco hasta dónde queríamos tratar el mensaje, ¿no?, que debe ser un orgullo para todos tener un equipo en categoría nacional de dos décadas en esta categoría, que no es nada fácil, donde hay ciudades que no logran tenerlo y no lo han podido conseguir. Y al final ese es el objetivo, ¿no?, es intentar valorar dónde estamos y dónde queremos llegar para que cada vez optemos a más cosas, ¿no?, no a salvar la categoría, sino a quedar en puestos un poco más atractivos de cara al aficionado y, entre todos, pues, llevar el equipo en volandas a disfrutar, ¿no? Así que, nada, por mi parte, pues, los abonos los tendremos disponibles a partir de mañana ya en la oficina del club, desde las siete y media de la tarde, estaremos de lunes a jueves y contamos con todos vosotros, ¿no?, intentar trasladar los mensajes para que entre todos ayudemos a captar socios, a captar abonados, a tratar de que se sumen, pues, mucha gente, ¿no?, a la Unión Deportiva de los Barrios y, bueno, intentar hacer una gran unión y estoy convencido de que con vuestro esfuerzo lo vamos a conseguir. Así que, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a Sador Casamanolo y a los medios de comunicación por acompañarnos.